En la inmensidad de que el día va a empezar se nos nubla la visión Tengo la impresión de que el cielo se me cae y la idea de irme hoy No sé bien qué es la libertad ni tampoco ser feliz Alguien hoy me llamó chaval, gilipollas me sentí No quiero tener que huir Patria es sumisión, hazte un hombre maricón, sabias frases con que crecí Guerra sé que hay cuando me ordenan besar la bandera que no elegí Quede malo en ir, pásatelo bien, aprovecha, ve a aprender A ser dulce, humilde y un poco loco y no a hombre quiero tender Aunque hombre ya nací 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eh No está nada mal que te enseñen a temer Por si el coco viene una vez Las garras a ofrecer, la sonrisa a proteger Y la lágrima a contener El calor aprieta, el amigo se va Y seguimos sin cambiar Respetar el miedo conduce a más Por su aro no hay que pasar Ni te tienes que callar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada soldado 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada soldado 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada soldado